Buenos días. Lo que pasa es que hablar después de estas tres conferencias y estaréis cansados voy a intentar ser breve, porque además las anteriores conferencias, tanto la de Manuel como la de Ana Lambertini como la de Isabel Aguirre sirven muy bien de introducción y para entender el sentido que tiene el hecho de que aparezca, de que se trate de hacer un grado en paisaje en la Universidad de Coruña, pero un grado interuniversitario entre la Universidad de Coruña y la Universidad de Santiago de Compostela. Entonces, dado a la sensibilidad que existe, a la gran predisposición también de la Administración y también a la cantidad de legislación generada ya y trabajada desde el año 2009, pues se da esa situación propicia para que se instale el grado en paisaje. Como antecedentes, aquí explico un poco la introducción. Realmente ya había una sensibilidad, que es esto que estaba comentando, y intentar explicar lo árido de un plan de estudios o de cómo se genera este estudio de la forma más amena posible. Como antecedentes de este grado, es importante comentar que ya había una importante trayectoria de colaboración entre la Universidad de Santiago y la Universidad de Coruña y con la Fundación Juana de Vega a través de este título de máster oficial interuniversitario de arquitectura en el paisaje Juana de Vega, que venía siendo título oficial ya desde el año 2009. Esto propició esa relación y ese interés y esa necesidad también de buscar algo más que el propio máster de especialización, donde veíamos que se nos quedaba corto para la formación de profesionales específicos en temas de paisaje, porque, como hemos visto, la complejidad al tratar el paisaje, la complejidad de temas y la complejidad del propio elemento en sí mismo, hacen muy necesario que esto tenga una extensión mayor que un único curso académico. Bien, como comentó ya también Manuel, la firma en el año 2000 del Convenio Europeo del Paisaje y la ratificación española favorece que se apruebe en Galicia la Ley de Protección del Paisaje de Galicia y acompañado también de sus instrumentos de gestión. Bien, a la hora de crear este nuevo grado, es una formación que, como decíamos, es muy compleja, integra disciplinas muy variadas, el proyecto, la urbanística, la topografía, el medioambiente, también la botánica, la edafología, biología, historia del arte, etcétera. Y, además, una de las razones de este seminario es venir a hablar aquí sobre cómo está el tema de la educación en paisaje en Europa también, donde vemos que está siendo proceso de homogeneización, que hay una serie de documentos a nivel europeo, tanto los documentos de la IFLA como los de LECLAS y, por tanto, también Uniescape como red a la que pertenecemos y que nos apoya también en todo esto de la generación de un conocimiento con un cierto criterio. Intentar buscar un criterio no homogéneo, porque eso es muy difícil, pero intentar colaborar y ver qué es lo que se está haciendo un poco en todo el mundo a la hora de tratar el tema del paisaje. Bien, definiendo el grado que ya estamos impartiendo desde este curso, es una titulación denominada Grado en Paisaje, luego veremos por qué. La rama de conocimiento a la que se ascribe es Ingeniería y Arquitectura, tiene una oferta anualmente, es presencial, dura cuatro cursos académicos y es importante nombrar que son dos universidades, pero hay implicadas 22 áreas de conocimiento y esto hace muy complejo la composición de esta docencia y la composición de todo lo que influye en esta temática, que eso no ocurre en arquitectura ni ocurre en ninguna ingeniería, sino que esto solo ocurre con el grado de paisaje. Yo creo que es el primer grado interuniversitario que existe en Galicia y además en donde hay implicadas más áreas de conocimiento para impartirse. La particularidad también de esta cantidad de áreas de conocimiento hace que sea importante y también lo veíamos así desde la organización, bueno, que éramos una comisión amplia y donde la docencia se impartirá o se imparte en dos sedes, fundamentalmente. La Escuela Politécnica Superior de Lugo, donde ahí se forman los ingenieros forestales, los ingenieros agrónomos y hay una serie de laboratorios, de profesorado, etcétera, que era importante vincular también al grado y en el tercer y cuarto curso ya pasarían a estar, digamos, todo el tiempo en la Universidad de A Coruña, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Pero tampoco queríamos que esta desvinculación, que estos dos centros estuviesen absolutamente desvinculados durante todo el proceso de aprendizaje, sino que durante un día a la semana, durante el primer y segundo curso, los alumnos vienen a la Escuela de Arquitectura, pues en este caso vienen los jueves, en autobús, bueno, aquí tenemos a los alumnos que pueden decir como lo que les supone esa excursión semanal de venir a la Escuela de Arquitectura y ahí reciben las materias de la escuela. Hubo sí una discusión de si era mejor que se moviesen los profesores o mejor que se moviesen los alumnos y al final yo creo que fue adecuado que se moviesen los alumnos, les ponemos un autobús, que les recogen Lugo y les devuelve a Lugo. Bien, como ya comenté, bueno, esta es la estructura del plan de estudios, son 240 créditos, como todos los estudios oficiales tienen que tener un aporte de formación básica, de materias obligatorias, optativas, unas prácticas externas que son importantes y que consideramos importantes para que el alumno ya pueda entrar en contacto con el futuro mercado laboral y un trabajo fin de grado de 18 créditos, con una importancia muy grande sobre el tema del proyecto de paisaje. Bueno, no se ve muy bien aquí, pero bueno, esto es el esquema de formación del plan de estudios, donde vemos cómo hay una formación básica, que es lo que está en azul, un módulo técnico, que es lo que está en amarillo, importante, pero sobre todo un módulo proyectual realmente que es el que consideramos como uno de los más relevantes y el que creemos que hay que darle importancia a la intervención y a formar a gente para que pueda intervenir con criterio en, como ya decían, las diferentes escalas del paisaje, porque es algo muy complejo, pero siempre pensando desde la parte de la intervención. Bien, con esto tiene mucha relación el hecho de que la Escuela de Arquitectura sea el centro responsable del título, bueno, pues porque, como decimos ahí, la vinculación con la escuela, el objetivo fundamental es que esta nueva titulación esté orientada hacia el proyecto del paisaje, que implica construir, transformar y regenerar el espacio en diferentes escalas. Bien, definiendo un poco para… bueno, aquí ya todos estamos familiarizados con el paisaje y no hay que explicarlo, pero bueno, un poco la idea es que los titulados puedan intervenir o puedan tener una formación para poder intervenir de forma directa en el paisaje, desde el punto de vista de los proyectos, de forma indirecta a través de la participación en procesos de planificación, de gestión, de reglamentación, que veíamos con Manuel, lo importante que es que haya profesionales formados y que puedan participar en estos procesos de planificación y de gestión del paisaje también, y también una intervención de mediación, en la que tiene mucha relación también toda esta parte de la educación, ¿no?, de la educación, la formación, la participación, y para eso hace falta comprender muy bien y aprender a mirar ese territorio, ¿no?, que es una de las cosas que… uno de los objetivos es que los alumnos cambien o aprendan a mirar el paisaje desde un punto de vista más técnico, ¿no?, de alguna forma que vean cosas que a lo mejor alguien de a pie no es capaz de ver, ¿no? Bueno, pues eso es la tarea difícil, ¿no?, la tarea difícil donde voy a mostrar simplemente algunas cuestiones de las materias de proyecto del paisaje en las que estamos centrando el grado en temas de proyecto, donde tendríamos el proyecto de paisaje 1, que ya se ha impartido este año, donde se trabaja sobre todo el análisis paisajístico, trabajando sobre la cartografía, la relación entre los elementos, etcétera, ¿no? Un segundo curso donde se hablará ya más de la transformación del lugar. Bueno, los dibujos que ilustran esto y que nos hacen un poco referencia a lo que es cada uno de estos elementos o cada uno de estos cursos son dibujos realizados por los alumnos del máster en arquitectura del paisaje, que ya veníamos impartiendo, digamos, esa trayectoria nos ha servido para formar también a la gente y crearnos nosotros también una metodología de trabajo también con los propios alumnos, ayudando en formas de representación del paisaje, formas de análisis, aproximación, etcétera, ¿no? Y aquí vemos, pues eso, acompañando estos temas, dibujos de trabajos fin de máster de alumnos de paisaje, algunos de ellos con premios en Paisea, con premios a nivel nacional, etcétera, ¿no? Bueno, un tema importante también integrado al tema de proyecto es el material vegetal como elemento compositivo que impartiremos el curso que viene, el paisaje rural y el paisaje litoral se llevará también otro cuatrimestre, ¿no?, hablando de estrategias, el paisaje urbano también, digamos que lo introducimos ya en el cuarto curso porque creemos que es una temática que requiere una cierta complejidad y que creemos que es el cuarto curso el año de poder insertarlo, ¿no? Bueno, con todas estas temáticas que aparecen ahí que no me voy a extender y el cuarto curso, el último tema sería la periferia urbana y el paisaje difuso, ¿no? Que de aquí tenemos, de esto tenemos muchísimo y lo dejamos para el final porque es como lo más difícil y lo más complejo, ¿no?, que tenemos quizás en nuestro entorno y más difícil de trabajar, pero no por ello se van a dejar de introducir estas cosas, ¿no? Materias de planificación y sostenibilidad del paisaje son fundamentales también para la formación de estos futuros paisajistas y también recuperando una metodología que está funcionando bien en la Escuela de Arquitectura es la formación transversal en talleres, ¿no? Talleres que integran no solo las materias de proyectos sino biología de las plantas o sistemas de información geográfica que serán materias, todas ellas que trabajarán de forma conjunta o con temáticas similares para que los alumnos puedan aprovechar las sinergias de cada una y no tener que producir fragmentación de, digamos, de conocimiento sino entender que todo lo que están aprendiendo, aunque sea materia a materia, sirve para tener ese conocimiento más global. Como no, formando parte de la rama de ingeniería y arquitectura, es importante tener en cuenta la importancia del módulo técnico, ¿no? Un módulo técnico con una solvencia que tienen que, bueno, pues donde se habla de temas de construcción del paisaje, de ingeniería del paisaje, porque obviamente la parte de ingeniería, ¿no?, y la intervención de la ingeniería en el paisaje es importante y, bueno, en unos casos positiva, en otros casos no tanto, pero que deja mucho trabajo para los paisajistas en general. Bueno, y, bueno, temas también de planificación y de gestión en este módulo técnico y sobre todo también de vegetación, de vegetación aplicada al paisaje, sistemas forestales, etcétera. Bueno, lo que decíamos, ya ha habido también unas consultas durante el proceso de elaboración del plan de estudios donde, bueno, pues se reunió la comisión con, bueno, pues con la administración para ver si había interés en incorporar a estudiantes del grado en paisaje como prácticas en estas instituciones y tanto la Junta como el Instituto de Estudios del Territorio, como la Federación Gallega de Municipios y Provincias y también la Fundación Juana de Vega se mostraban con muchísimo interés para recibir, digamos, en formación, en prácticas a estos alumnos de paisaje, además de otros estudios de arquitectura y arquitectura del paisaje que también se mostraban interesados en recibir, ¿no? Bien, pero en esto de la formación del grado en paisaje tampoco es que estemos solos, ¿no? Y hay que ver de que esto sea también una formación que se vaya consolidando a nivel de toda España, no solo a nivel de Galicia. Galicia es importante que lidere de alguna manera por toda esta trayectoria, ¿no? Además de soporte que tiene ya previa, ¿no? Y solvente con muchos documentos, con mucha gente que ya lleva trabajando en este campo desde hace muchos años, pero también es importante ver qué es lo que pasa en el resto del panorama, ¿no? Con motivo del Día Internacional del Paisaje, organizamos una pequeña reunión en la Escuela de Arquitectura donde invitamos a las otras escuelas que están impartiendo también el grado en paisajismo, en este caso en España, ¿no? En paisaje o paisajismo, donde invitamos a la Escuela de… bueno, a la Coordinadora del Grado en Paisaje de la Universidad de Rey Juan Carlos, que es la que se está impartiendo ahora mismo en Madrid, y también al Coordinador en aquel momento, que ahora no lo es, pero bueno, que era el que coordinaba el plan de estudios del Grado en Paisajismo de la Universidad Politécnica de Cataluña, que se empieza a impartir este curso también. Bien, era importante empezar a ver, bueno, pues cada uno, ¿no?, cómo se iba tomando esta cuestión del grado, cómo estaban compuestos esos planes de estudios, para que sean coherentes, para que tengan una cierta relación, y de ahí, pues empezó a salir una relación interesante. Bueno, hemos visto que los otros planes de estudios, aunque hay ciertas cuestiones que se parecen y otras que no tanto, pero era importante empezar a consensuar ciertos aspectos. Para esto, después de esta reunión que hicimos en la escuela, nos seguimos reuniendo en Madrid, con la ANECA, con el Ministerio de Educación, con los responsables de títulos a nivel nacional, para empezar a poner un poco de orden en esto de los estudios en paisaje. En primer lugar, veíamos como estos tres aspectos, bueno, cuatro aspectos importantes a tener en cuenta, porque estamos formando profesionales, estamos formando gente que tiene que tener, bueno, y esos estudios deberían tener una coherencia a nivel nacional. En primer lugar, el punto ya de, bueno, donde aparece un tema importante es el tema de la denominación, ¿no? Así como los másteres, sí se llamaban másteres en arquitectura del paisaje, los grados, el nuestro se llama grado en paisaje, y el de Madrid y el de Barcelona se llaman grados en paisajismo, que viene siendo lo mismo, pero se llaman distinto. Entonces, eso también es algo importante a aclarar. Por otro lado, la rama de conocimiento a la que se adscriben es el nuestro y el de Barcelona, ingeniería y arquitectura, pero el de Madrid está adscrito a humanidades. Entonces, eso también interfiere en determinadas cosas. Y luego, el propio plan de estudios, porque, digamos que aunque hay documentos a nivel europeo que nos sirven para, bueno, tener una cierta coherencia, como el reconocimiento de clase, etc., pues no hay ningún documento, ni siquiera en español, ni siquiera traducido, que permita o que tenga, bueno, pues una coherencia, o que implique cómo se tienen que componer estos planes de estudio y por eso pedíamos la posibilidad de elaborar entre las tres escuelas un libro blanco. Y otro punto así como más difícil, que es el tema del reconocimiento de la profesión, la visibilización y, bueno, pues la demanda también por parte de las administraciones de estos profesionales para que puedan tener un reconocimiento a nivel social y nacional y, digamos, para poder desarrollar su trabajo de forma, bueno, pues de forma necesaria, ¿no? Cómo vemos que es importante y que además, bueno, pues es importantísimo el que haya estos profesionales reconocidos y que se les dé cancha para poder trabajar. Y, bueno, ya termino. Muchas gracias, Cristina. Gracias.